Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Stephanie y estoy aquí para reaccionar y analizar al video de Olivia y Rodrigo de Yabú desde un punto de vista psicológico. Anteriormente reaccioné y analicé al primer single y video de Olivia que fue Driver's License. Si no lo has visto, dejo aquí el enlace para que puedas reaccionar y revisarlo junto conmigo. Este single salió el 1 de abril y vemos que cuenta historia a través de este video y de esta canción. Veamos de qué se trata. El lado de Fresita en las costas de California está manejando, igual que en Driver's License. Ya con su licencia, claro que puede manejar. Aquí habla de una relación del pasado, seguramente es la misma de Driver's License, porque habla de que ahora come un helado, pero antes era con dos cucharas, intercambiaba en chaquetas, habla de que veían los debilijuntos. A ver, aquí está diciendo algo interesante. Está diciendo como recordando todo lo que hacía con esta relación, pero ahora él ya tiene una nueva relación. Y lo que está pasando, está recordando esta relación y sobre todo aquellas cosas que hacían juntos que lo que para ella era especial. Y estoy diciendo ahora que ella está apreciando a todas sus amigas lo hermoso y único que es esta relación y sobre todo él. Veamos qué sigue. Como que está espiando a la chica con la que él sale. Se está reflejando en ella porque tiene el mismo vestido verde. Está mirando en la pantalla como imágenes de la otra chava, pero se ve que son cosas que ella hacía antes. Se está comparando con ella. A ver, aquí están pasando cosas interesantes en la letra. Porque en el precoro dice que todo lo que está haciendo con esta chica nueva, todo lo hacía con ella antes también. Entonces le está diciendo que ella cree que es especial, pero esto es solamente algo reciclado. O sea, realmente esto es una secuela de Driver's License porque tiene un poquito este discurso del ex y de esta mujer con la que ahora está este hombre. Porque lo que está haciendo en este precoro es reprochar un poquito que tiene una relación reciclada porque es lo que hacía con ella. Entonces aquellos lugares, aquellas cosas, actividades que hacían, ella lo hizo primero. Es como yo encontré este tesoro primero y ahora lo está reciclando con ella y ella cree que es especial. Entonces se tiene perfecto por qué se llama Déjà Vu porque quien está viviendo el Déjà Vu es él a través de la chica nueva porque a quien recuerda es a Olivia. Porque el Déjà Vu es esta sensación de que ya vivimos algo que estamos viviendo en este momento. Es como, siento que ya viví este momento, pero en realidad no ha pasado. Pero la situación ahora es que con esta nueva mujer están haciendo el simbolismo de que el vestido verde que antes tenía Olivia, ahora lo está usando ella. Porque ella le está diciendo que ella realmente es una actriz y que el papel realmente principal lo tenía ella y que es un sustituto. ¡Qué fuerte! A veces así pensamos eso con el ex, ¿no? Cuando a veces las personas se comparan con la nueva persona y ver qué cosas están haciendo igual a lo que hacían con esta persona para ver si a través de eso lo siguen recordando. Y es un poco masoquista, ¿eh? Y también está diciendo que cuando si tú la llamas estás a punto de decir mi nombre. Y esta es otra forma de decir y de reafirmar que aunque esté con ella, siempre la va a recordar porque en quien piensa es en ella. Entonces, es como decir, ya no te hagas tonto, en quien piensas es en mí y estás buscando a una persona que se parece a mí y que se le hace más cosas que conmigo porque no vas a regresar, pero estás buscando recrear lo que tuvimos. Entonces, sí fui especial. Es una forma de decir, sí fui especial, aunque tú no lo reconozcas, yo lo veo en la historia que estás escribiendo en este momento. ¡Qué fuerte! Pero eso sacia el ego, Olivia. No te hagas, no te hagas. Quieres saciar tu ego, ¿verdad? Sentirte bien. O sea, hasta ya se sabe como todo el ritual. Le pusiste a Billy Joel. Ya le dijiste cuánto la amas. Y como ella está ya pensando en que esta pobre ilusa se está teniendo todo lo que a mí me dijo. ¿Cuándo le vas a decir que eso lo hiciste conmigo y que ella no es especial? Y ahora se están entrelazando las imágenes en donde la versión de ella actual a través de esta mujer y ella se encuentra. Pausa. Lo que están a entender con esto, con este simbolismo, es que están interpretando el mismo papel en su vida y que realmente habrá dos actrices que interpretan el papel de esta novia de él en la actualidad. Y es como si vienes a entender que él hubiera buscado un reemplazo y que ahí ves que aún no te has superado porque está buscando hacer lo mismo. Es buscar hacer la misma película y vivirla. Entonces, esas son señales que vemos que también la otra persona no nos ha superado. Cuando una persona sale de una relación y inmediatamente entra a otra, a veces puede parecer que es un clavo que saca otro clavo. Pero se pueden ver en las actividades y en las cosas que hacen porque se ve que no es creativo porque está neurotizando a la misma persona con las mismas actividades. Es como si una persona fuera un póster o un helado de fresa. Y si yo tratara a todas las personas como si fuera un helado de fresa, pues no podría ver si es una entrada, una sopa, un taco y veo cómo me lo como. Y a la hora de tratar a la persona como siempre he tratado a las demás, no me permito yo también personalizar el encuentro, hacer lo único. Y aquí lo que le estoy diciendo es que no te hagas, no estás haciendo este encuentro como algo único. No le estás dando su lugar también a ella y sobre todo que tú me estás recordando a mí mientras vives esto con ella. Sigamos. Como que la está reconociendo, ¿no? Como que es el espejo donde la está reconociendo en ella y ella también la ve a través. Como si estuviera mimetizando las dos mujeres. ¿Qué es esto? Y ahora es la chava quien está manejando el auto. ¿Habrá sido Olivia todo este tiempo? ¿O qué fue esta situación? Este twist está chistoso porque es como si se hubieran mimetizado o entrelazado las dos versiones de la mujer que interpreta a la novia de este chico y haya sido lo mismo. Como el mismo papel interpretada por dos diferentes actrices. Y creo que este video es lo que está diciendo. Hay dos actrices que interpretan el mismo papel que representan a él que él hace lo mismo con las dos mujeres. Y ahora es ver como al parecer que también no lo está haciendo sincero que parece que está siendo único y especial toda esta situación pero es reciclado. Es el mismo guión. Eso es como hacer preguntar ¿realmente esto es verdadero? ¿Esto es único? Si yo veo a una persona que está empezando a salir conmigo y todo lo que hace conmigo es lo que hacía con la persona o con la exnovia o con el exnovio pues dices oye ¿en qué soy diferente? ¿en qué haces todo esto conmigo? ¿y por qué te inspira a hacer esto conmigo si yo soy alguien diferente? Por eso hay que personalizar nuestros encuentros todo el tiempo porque siempre hay que actualizarnos que ve a la persona como algo nuevo y no querer mimetizar y hacer todo lo mismo con las mismas personas porque actuamos desde la nostalgia y no desde el presente y desde lo real. Entonces lo que me quedo un poco con esta canción ¿cómo vemos si nos damos cuenta que nuestro ex no nos ha superado porque está repitiendo lo que hizo con nosotros con la otra persona? Entonces decimos se está acordando de mí porque está viviendo todo lo que hizo conmigo a través de esta persona. Entonces es una forma de reafirmar, de decir soy importante todavía piensa en mí entonces todavía tengo tal vez una posibilidad de regresar. Error, ¿no? Y la otra cosa es como invalidar lo que vivió contigo porque tal vez una forma de esta persona de ser detallista o hacer las cosas con las personas o con sus relaciones sea de una forma parecida pero el hecho de que tú veas que está haciendo lo mismo con la otra persona entonces invalidas lo que hizo contigo entonces sientes que no fue real entonces sientes que fue una mentira cuando tal vez para ti sí fue real y para la otra persona también. La cosa es ¿para qué vas a utilizar todo esto que estás haciendo? Toda esta remembranza para alimentar algo positivo o para alimentar algo negativo para reforzar algo que necesito escuchar que es como saber que todavía piensa en mí para yo obtener un lugar y saber que todavía merezco un lugar en la existencia o para realmente cerrar el ciclo y saber que tal vez esta persona no fue lo que yo esperaba y que yo no soy esta persona y lo voy a vivir con otra persona y no soy yo y yo puedo salir adelante cerrar este ciclo y buscar una persona con quien yo escribir una historia en la cual me sienta copartícipe y no es algo que solamente esté siendo como un títere en donde solamente me estaba entreteniendo con actos cuando realmente yo también puedo poner de mi parte y hacer algo nuevo con esto. Entonces hay muchas cosas rescatables en el proceso que nos sucede mentalmente cuando cortamos o terminamos una relación y todo esto de ir viendo en estos pedacitos de todavía piensa en mí en esto todavía me proyecta o tal vez me extraña o me asocia con alguna experiencia pero quien me está haciendo eres tú porque tú tampoco lo estás dejando ir porque tú estás buscando todas esas migajas en lo que ya no existe en lo que tal vez podría suceder. Esto nos indica como un poquito el apego a una ilusión a una expectativa y como también pareciera que mi historia está incompleta porque ahora la estoy viviendo con otra persona y yo soy quien debería estar viviendo ese papel y no la otra persona. Hay que salirnos un poco de esos pensamientos porque si no vamos a frustrarnos nos vamos a enojar nos vamos a entristecer y sobre todo que vamos a invalidar lo que realmente pasó y usarlo para algo positivo para algo nutricio. Utiliza bien y sobre todo crea bien tus pensamientos para que sean nutrientes y sobre todo que puedas darle un lugar a tu experiencia y que esto no destruya tu autoestima o sobre todo te ponga en un lugar neurótico en donde veas cosas que no son y sobre todo también confundas identidades y que creas que también la otra persona eres como tú entonces pues no es así. Veamos que sigue con Oliver Rodrigo ya en mayo saca su disco completo entonces vamos a ver de qué se trata vamos a ver cuál es la historia que cuenta porque ella es una fan de Taylor Swift y en teoría ella se influenció en la canción de Cruel Summer del disco lover de Taylor Swift en esta canción. sí se notan un poco estos tintes del storytelling de Olivia junto con el de Taylor Swift y también yo noto un poquito sus estilos o sea yo sí la noto original y sobre todo que tiene una voz interesante y una forma de cómo recrear este pop como fantasioso como tipo lord también o sea está padre creo que eso es lo que puedo interpretar hasta ahora de esta canción y pues vamos a seguir analizando reaccionando a canciones a películas y acompáñame para aprender un poquito más de psicología de procesos a través de cosas de la cultura pop y vayamos esperando poco a poco todo esto con toque de conciencia que creo que es algo que le falta al mundo gracias por haber visto este video conmigo yo soy Stefa Petersen si te gustó el video dale like comenta lo que piensas de este análisis dame también tu análisis o lo que tú opinas de este video de esta canción me encantará leerte y escucharte nos vemos pronto que estés muy bien bye chau